Llegó el resumen de la jornada 9 con todo y la chilladera felina por el árbitro estorboso, pero sobre todo... Sí, a huevo, chismecito perro, ya suéltala del culo y todos queremos saber qué pedo. Tranquilo Chemo, ahorita lo contamos, además no creo que se vaya a ningún lado. No le debo dinero a nadie, me voy a la cárcel. Mañana a disfrutar con el dinero de Memo Vázquez. Esto es La Cruda Futbolera, así que luces micrófonos, que comience el salseo. ¡Cállese, carajo! ¡Cuándo este cabrón se cae en tu regreso! Voxerianos, estamos muy cerca de llegar a la meta de los 969 mil suscriptores para liberar la última parte del iceberg. Una serie de videos que develan momentos oscuros y curiosidades basadas en ese iceberg que ya casi cumple un año con nosotros y que juntos serán casi 4 horas continuas de contenido turbio de nuestro fútbol mexicano. Suscríbete, no te vas a arrepentir. Fue una semana llena de fuchi y volvos serianos. Primero con el torneo que a nadie le importa solo hasta que llegas a la final, la Leaks Cup. O como se le conoce en el bajo mundo, como la Copa MX con los gringos. Y para arrancar, los Pumas siendo Pumas. Espera algo, porque ustedes pierdes, les doy cuenta, pues es una entrada bastante fácil. Lo van a echar, ¿eh? Desde el minuto 5, Sebastián Saucedo creyó que sería buena idea que Pumas jugara con 10. Como era de esperarse, 10 minutos después, se abrió el marcador. Fernández, viendo el servicio cerrado. ¡Ay, el balón rebotó por la defensa! Fue hasta la segunda mitad que lograron aumentar la ventaja con Santiago Ormeño. ¡Mena solo! ¡Mena en el centro! ¡Remate! ¡Gol! Ahora los panzas verdes llegaron a la final, mientras que los Pumas, en la Copa MX Gabacha... ¡Que murió! Del otro lado estaba el Santos frente al Seattle Saunders. Y como buen equipo mexicano, macho alfa, pelo en pecho, me imagino que los laguneros pusieron la riata sobre la mesa, demostrando quién manda. Se mete al área, Raúl, tiro, tapa la juz, contra remate, adentro... ¡Gol! ¡Ay, Dios! Por cosas como estas, luego andan diciendo que... Así es, banda. La MLS ya nos alcanzó. Bueno, ahora la final depende de León y Santos en esta competencia. Este formato está por cambiar, pues en el 2023 se viene una nueva Leagues Cup. Además, una Leagues Cup ampliada, en la cual participarán todos los clubes de la Liga MX y la MLS. El campeón, subcampeón y tercer lugar garantizarán su lugar en la Liga de Campeones con Kaká. Van a competir todos los clubes de las dos ligas. Esta es la famosa fusión de la que se habló hace mucho tiempo. Esta competición va a durar un mes entero, y los torneos locales, o sea la Liga MX y la MLS, estarán pausados mientras esto ocurre, siendo una completa incógnita de cómo van a quedar los calendarios todos hecho bola. Una completa locura, y que por supuesto, no se aleja definitivamente de regresar a la Libertadores. ¿Les gustaría un te lo explico en 6 minutos de este torneo? Deja tu like para saberlo. ¿Cómo le haces a la pinche mamada pinche vos, Erguilo? Hazlo y ya, perro, no andes pidiendo likes. Y ahora en la Conca Champions, los de Lame tenían la labor de cerrar la encomienda, y al contrario de Santos, el partido terminó 4 a 0 global, colocándose en la final. Velocidad, alguien tiene que dar por el centro. Buen balón, el disparo, gol. Sigue Lainez, sigue Lainez, sigue Lainez, sigue Lainez, gol. Mientras tanto, la otra llave la combatían los cementeros contra los rayos. Mira, primero que nada, quiero decir que no es necesario que entres en tantos detalles, perro. A nadie pinche le interesa ese torneo pedor. ¡Vece el tiro! ¡Aban la vergada! ¡Golante! ¡Todo bien tiro! ¡Peligro! ¡Gol! Tu huelismo recalcitrante evita que digas la verdad, perro. ¿Cuál verdad, mi eliminado de la conca chafa, amigo? Que el tercer gol debió ser fuera de lugar. ¡Qué pinche vergüenza el vasco Aguirre y sus amaños! ¡Vergüenza, Chemo! Los aficionados cementeros que se vieron súper ardillas al hacer el famoso grito prohibido. Y ni empiecen con lo del sin ascenso no hay mundial. Que esos gritos, lejos de pedir justicia, eran obviamente de pura ardidez. Se perdió el control por la frustración de la gente de Cruz Azul después de la goleada que se están llevando. El árbitro suspende el partido. Otro episodio penoso. ¿Qué pendejada hiciste? Luego de la larga interrupción, Cruz Azul no pudo revertir la situación y así fue como... ¡Se murió! El Atlético de San Luis adelantó en el marcador en el minuto 36 por conducto de Germán Berterame, quien remató con la pierna derecha. ¡Vamos a ver esta! ¡Con Bergar mete el centro! ¡El balonaito! Tras tres minutos, Germán apareció en el encuentro de nueva cuenta. El número 7 de los potosinos metió el segundo de la noche al minuto 40 del partido. Tiempo después marcó el tercero de la noche desde los 11 pasos al minuto 45. Poéticamente, por una mano de, escuchen, Mauro Manotas. ¡Qué cagado, ¿no? Es, es... Bueno, pero otra vez es medir mal la pelota por... ¡Char! ¡Vertelo! Xolos no quiso quedarse atrás en el marcador y en el minuto 46 marcó su primer gol de la noche. Lucas Rodríguez envió el balón hacia las redes de Marcelo Barbero con remate cruzado. ¡Vete! ¡Vamos a sellar el cuarto de la noche para los locales! Si ya están dos o tres, pues no le cometas falta. ¡Tira el tiro! ¡Gol! Aunque Sten no lo crea, el Atlético de San Luis no es ni la sombra del club perdedor que fueron el torneo pasado. Hoy le pasaron por encima a unos xolos dirigidos por un Ziboldi, que al parecer murió desde aquella remontada con Pumas. ¡Centro González! ¡Gol! ¡Gol! Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Y ante la sorpresa de propios extraños, Robert, Dante, Ziboldi, a pesar de ya convertirse en el sotanero del torneo, sigue con su trabajo vivito y coleando. O también pagan poco y quieren un buen payaso, pero no confóndense con lo que hay. Necaxa tuvo 15 minutos destacados, y por un momento se llegó a pensar que los hidrorayos abrirían el marcador, pero con el golazo de tijera de Julián Quiñones al 23, se cayeron mental y futbolísticamente, técnicamente dejaron de existir. Allá van a buscar a Julio César Furch, atrás está Quiñones, ¡así le intenta gol! ¡Gol! Las facilidades que encontraban los zorros eran amplias, y así con una jugada colectiva con el propio Quiñones, Julio Furch encontró el segundo tanto al 35. ¡Cal movimiento Furch! ¡Qué buena jugada se ve en el segundo gol! El tercero significó un doblete al 53 para el colombiano Quiñones, clara figura del encuentro que con Diego Coca dejó de jugar por las bandas para convertirse en el acompañante de Furch. La media vuelta poderosa, atención después la zurda por abajo, ¡Quiñones! Incluso la humillación iba a ser mayor, pero fue anulado por una falta de Furch, y así quedarse sin su gol Franco Trojansky. ¡Trojansky! ¡Contra remate adentro! No sé si le deja ahí la pierna, no da vida. Mira, ahí le pisa yo creo. ¡Eh perro! ¿Por qué te haces güey? La neta, déjate de mamadas. A nadie le importa el pinche Necaxa y el Atlas. El Atlas, el Atlas, que nadie le va al Atlas. Ya mejor platica la del pinche Fidel Curi. Este sí, ahorita en un momento más, chamonoco, más ansias. Bienvenido al mejor ejemplo de cómo es bizarro nuestro fútbol. Lo que era hasta antes de ese partido, el último lugar de la tabla, se enfrentaba al tercero, y de los que mejor juegan en el torneo. León, que venía de golear a Pumas en la Leeds Cup, y en casa todo se antojaba para una rica y sabrosa goleada. ¡Oh, golazo! ¡Gol! ¡Gol! Juárez aprovechó la oportunidad de gol al minuto 70, tras una falta de Santiago Colombato en los linderos del área y en tiro libre. Jefferson Intriago anotó un golazo, y el tu camión estaba surtiendo efecto. Y yo solo puedo pensar en el bastardo afortunado que se le ocurrió apostar por Juárez. Si hablamos de paternidades, existe una muy añeja en el fútbol mexicano. El ame es gustoso, y muy incisivo en degustar unos cuantos kilitos de chorizo toluqueño cada que visita el Nemesio 10, y en esta ocasión no iba a ser la excepción. Macho, déjame ganar alguna. Vale, esto va. Déjame ganar alguna, macho. Esta. ¿Esta? El partido comenzó de modo inmejorable para el Toluca. Todavía ni se acomodaba a los chinos el Paco Memo, cuando un gol de Jared Ortega al minuto 2 sorprendía a todos. Era el claro indicio de que las cosas para el ame no irían tan bien que digamos. A pelota parada, ojo, que vender el centro elevado. Andamos valiendo del ganas. El segundo gol, el remánico. Posteriormente, el América reaccionó rápido e igualó el partido poniendo el 1 a 1, gracias a un tanto de Henry Martin en el minuto 6. Si la producción nos puede mandar, ahora viene el centro elevado para Henry. Luego de varias llegadas toluqueñas, ¿quién fue el amo y señor durante todo el medio tiempo? Al 38, Brian Zamudio hizo el 2 a 1. Para Baeza y Baeza que levanta la vista y manda el centro elevado a segundo palo y a gol. Con un golpe de autoridad invocando a los viejos diablos, hicieron probar otro trozo de chorizo a Paco Memo y compañía con el doblete de Ortega al minuto 61, quienes para estos momentos ya jugaban con uno menos. La humillación pudo ser más grande, pero los diablos tuvieron piedad y no se quisieron apoderar del primer lugar general, ya que con un par de goles más por diferencia, se hacían de la cima. Canelo falló una increíble. No conforme con esto, el viejo amor americanista tuvo otra oportunidad luego de una mano de Cáceres que se iría expulsado al 82. Rubén Zambuesa tal vez tuvo viejos recuerdos y no se animó. El Zambo fallando el penal para que Lame siga de líder. Sin duda más americanista no te podrás encontrar. Por lo pronto, la paternidad choricera sigue intacta y el Lame tendrá que irse al clásico como si nada hubiera pasado. Talavera festejó su cumpleaños 39 previo a su encuentro contra los Morelias Morados. Sin embargo, ese festejo sería el único que se llevaría a la Ciudad de México, pues bastaron 20 minutos para que Efraín Velarde cometiera un penal que Camilo Zambezo aprovechó sin problemas. Pumas supo moverse y por poco logra el empate, pero tremendo oso que cometió Meritao. Fue más increíble que ver a José Ramón en cosplay del GTA V. No sería hasta el minuto 55 que Flavio Álvarez dio un gran pase al hueco que recibió Ignacio Dineno y soltó un remate cruzado empatando el juego. La verdad, vocerianos, es que Pumas merecía más. Intentó y jugó bien. Tuvo varias oportunidades claras. Finalmente, Pumas con un gran contragolpe rompieron el empate al minuto 85 gracias a Rogério de Oliveira, quien recibiría un gran pase que lo dejaría frente a frente con el portero de Mazatlán. Pero para darle dramatismo, el asistente marcó Malon fuera de lugar. Al final sí contó. El juego está completamente roto, señoras y señores, lo gana Pumas gol. Sin embargo, la justicia futbolera no asistió al crack en ese día y en una última vez colgada de Mazatlán, Pumas no supo defender. Y como el pastelazo Alan Mosso, todos se vieron embarrados en la cara y no precisamente de Betún, luego de que Daniel Amador anotara el empate rompiéndole el corazón a Ligini. Metió el centro, puede ser el empate gol. Los rojiblancos venían de empatar en cero ante Pumas, mientras que los tuzos habían caído 2 a 1 frente a Toluca. Gudiño tuvo que trabajar por dos o tres embates de Pachuca. A partir de ahí, un partido más del montón al estilo de lo que te podrías esperar de un Chivas Pachuca. Sin llegadas ni emociones, hasta que nos topamos con una genialidad de Oribe Peralta. Y digo genialidad, porque no sabemos cómo chingado le hizo para fallarla. Estaba más cabrón no atinarle. Cuando todo parecía un espantoso 0 a 0, y luego de que Bucetich, lejos de motivar a sus jugadores, solo tenía la tarea de seguir respirando y parpadear para dejar saber que seguía vivo. ¡Ay, vamos a extrañar esa cortinilla! A minutos del final, una contra tuvo el rebaño, y Jesús Angulo pudo romper el 0 para quedarse con el encuentro. Esta victoria que daba un baño de tranquilidad, dejaba a los Chivarmanos con un sabor agridulce. Por un lado, por fin ganaban, y por otro, tendrían a Bucetich un juego más. ¡Estoy feliz y enojado! Pero para sorpresa de todos, al siguiente día, Bucet era corrido de las filas del rebaño. ¡Muy bien, premios dobles! El Rey Midas dirigió 45 partidos, mismos en los que registró 17 victorias, 17 empates y 11 derrotas, y se va a una semana del Clásico. Gran jugada maestra de Peláez, sabía que si ganaban el Clásico ya no lo podría correr, y si perdían, se vería aún más de notable su fracaso al escoger entrenador. Así que mejor me lo mando a volar antes de venir la tragedia. El que será a cargo, como se los dije en mi video de reflexión de las Chivas, será Leaño, quien se quedó por el momento al mando. Sí, así es, el mismo que presentó a la afición como refuerzo. Y hoy es el día de presentar a nuestro último refuerzo para el siguiente torneo. Es el refuerzo más importante para Chivas. El refuerzo que queremos anunciar para el siguiente torneo es la afición. Pero tranquilos que Peláez ya está buscando un sustituto, aunque lamento decirles, y romperles el corazón, no va a ser Almeida ni Mohamed, ya que dijo que busca un DT joven y que sepa jugar con los canteranos. Es decir... Vamos a buscar un técnico quizá con un perfil más joven, que pueda potenciar a los jóvenes. ¿Hablando de fondos? No tenemos fondos. Sí, aunque todos están pesando en el Jimmy Lozano, lamento romperles el corazón de nuevo. Luego de cuatro partidos sin conocer la victoria, tres empates y una derrota, Cruz Azul volvió a sumar de a tres puntos. Tenías que recordar el mal momento, perro. Mejor déjame esto a mí. Y primero que nada, qué bueno que tus malas vibras no funcionaron esta vez. Tremendo pase del pendejo de gallos que Brian Angulo aprovechó como el chingón que es, y para cerrar con esta madre, con un penal bien marcado, Paserini hizo el 2 a 0. Y como ya quiero que cuentes el pinche chismecito, ámonos recio, y mejor el resumen en esta descripción gráfica. Servidos perros, ha sido más eficiente. Sigue con lo tuyo pinche vos, servuilo. Y nada más quiero aclarar que el pendejo ese que sale celebrando no soy yo. Ya quisiera tener lo que yo tengo. A mí se me hace que yo sí sé lo que sí tiene y tú no. Una novia. El encuentro comenzó con un alto voltaje, pues los tigres se fueron al frente en los primeros minutos. Apenas al 3 de acción, pero fue anulado. El equipo de tigres, buen balón, ¡del disparo, gol! ¡Ese que hay fuera de juego! Este intento de hacer daño por parte de los felinos, despertó al gigante, y se le vino la marea rayada. Una descolgada albiazul comandada por Maximiliano Mesa, el cual desde la banda derecha tuvo la sutileza de enviar el centro para que Alfonso González rematara de cabeza. Funes Mori por el centro, Funes Mori esperando la pelota, ¡buen servicio el remate, gol! Con solo dos oportunidades claras de los tigres con un poste y un disparo a Eguiñac, que si hubiera estado en manos guangas, otra historia hubiera sido. Sin embargo, lejos de empatar, hasta tuvieron el 2 a 0, pero fue anulado cuando Maximiliano Mesa le robó el balón a Quiñones, para que desde el borde del área le pusiera un balón a Rogelio Funes Mori. ¡Atención con Funes Mori! ¡El disparo, gol! ¡Oh! Toca el balón, para mí no se debe marcar. No, si es falta. A Funes Mori para una gran definición de primera, pero nada de eso. Salcedo quien andaba con las revoluciones a tope, por poco y sale expulsado, pero el ajedrecista pudo adelantarse y sacarlo de cambio, con todo el berrinche del jugador. Se divide en la chamba, ¿no? Claro, se veía venir. Se veía venir. Decide sacarlo Miguel Herrera, y aquí va a ingresar el número 14. Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tu pequeña. Estoy bien, tu mal. Soy listo, tu tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Cuando el tiempo se terminaba en el gigante de acero, y con un tigres entregado al frente con la necesidad de empatar el marcador, una descolgada nuevamente de Maximiliano Mesa dio pie para orquestar el segundo gol, todo iniciado por el héroe rayado del partido. Así es, el árbitro Fernando Hernández. Acá viene rayados a toda velocidad. El servicio, el disparo. El nazareno impidió el avance del futbolista uruguayo y con ello perdió el balón para el contragolpe. Después de esto. Tigres cayó varios puestos hacia el octavo peldaño y Monterrey and on fire. Así que hoy, sí señores, hoy ganó el Monterrey. El rey de los empates llegaba a cerrar la jornada contra Pueblita luego de que agarran la Leeds Cup. Otro empatito más. Debió ser una sorpresa gigante. Un juego bastante peleado, trabado y que tuvo su primer gol hasta el minuto 51. Santos tuvo un pequeño lapso de buen fútbol que, apoyado de una desatención defensiva, aprovecharía para empatar el marcador. Participar en el juego, conduce Alesio. Balón dentro del área, remate. Tapó Silva contra remate de Alesio Cruz. Sí, 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 ya la chingada. Los pendejos empataron. Queremos saber qué pedo con el curi. Ya, ya le pagó el Memo Vázquez. Me está carcomiendo la pinche intriga. Bueno, chamo, dudo mucho que le pague nunca jamás, pues ha sido detenido. Hermano Cayo, la ley. Está rodeada tu casa. Fue capturado este lunes en la Ciudad de México por fraude y fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. ¿Pero por qué? Bueno, el empresario sostiene un proceso legal con la empresa TV Azteca. Todo esto pasó cuando Veracruz perdió la categoría y para salvarlo, Curi buscó dinero hasta debajo de las piedras. TV Azteca fue una opción. Azteca pagó por adelantado al empresario el monto de los derechos de transmisión de los partidos del Club Jarocho como local por varias temporadas. Con eso, Curi pagó la salvación, pero no contaba con la desafiliación. Curi, como último intento, puso las cartas de sus jugadores como empeño azteca. Por eso, cuando jurado llegó a Cruz Azul, la máquina tuvo que pagarle a la televisora un porcentaje. Respeto y dignidad. ¿Comprendió usted sus derechos? Sí, bien. Aún así, la deuda no estaba cubierta del todo. Por tal motivo, arrendadora internacional azteca S.A. de C.B., subsidiere de TV Azteca y parte del grupo Salinas entabló la demanda por fraude. Ahora, lo interesante aquí es que Curi estaba entablando una batalla legal contra nada más y nada menos que Hira Aragorri, socio directo de TV Azteca. ¿Coincidencia? ¿Es verdad que el señor Fidel Curi amenazó de muerte a Alejandro Aragorri? Ese es un evento que se dio en las oficinas del señor Enrique Bonilla. Lo que sí, no más quiero aclarar algo, que a partir de este momento hago responsable a la Federación Mexicana de Fútbol. La amenaza que tuve yo del señor Bonilla cuando dijeron no te metas porque te van a acabar en la televisión. ¿Así lo amenazó Bonilla? Así me lo dijo, no te metas con los poderosos. Ese cabrón ya está más condenado que las narraciones de la Champions en TNT. Mejor pasemos a algo menos bochornoso para burlarnos del pendejo de Canelo. Tremenda falla que pudo sepultar a las huilas. Rubén solo, Rubén en el toque, Canelo remate, se va por un lado. Luego, tenemos a este jugador de esos baratos que se consigue Pumas que tiene nombre de bebida de antrofresa. Corozo, llega, prepara, filtra, la pelota pega del pal... ¡Dame eso para jugar! ¡Está en empate! ¡No! Del que sigue, no sé qué me sorprende más, que siga jugando o que haya fallado algo donde no más necesitaba hasta poner la panza. Me imagino, está guardando sus goles para el clásico. Se metió al área, Uriel. Centro, Oribe Peralta en la boca del arco, no la pudo meter. Y por último, el árbitro con alma de tacleador. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién da más pendejo? ¿El que se quedó parado o el que fue y se estampó como idiota? Hacer, después de esto... Pero no toque el balón. Y pues bueno, el ganador es... Los pendejos de la libres y locos. Los pendejos de la libres y bueno, desde metros atrás y algunos de ellos me han dado por ahí par de aventones, pero uno de los chicos se acercó y me arrebató el celular y fue cuando... Al tratar de recuperar el celular, nada más sentí el golpe, no vi que... ¡Ah no, que muy mansitos cabrones! Esperemos que estos pendejos puedan ser identificados y vetados de por vida. Y por qué no, acompañar al Fidel Curi. Total, ese tipo de lacras sobran en el fútbol. Gracias Fiera por tus siempre tan atinadas conclusiones. Ahora conozcamos el mejor gol de la jornada 8. Mateus, entonces Doria, aquí viene, le pega... Ahora toca ver los mejores de la jornada 9. Pues no le cometas tanto. ¡Vira el tiro! ¡Gol! César Furcha atrás está Quiñones. ¡Así la intenta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Diferente, busca ahí la pared. Buena pelota, Angulo entró al área. ¡Balazo de zurda dentro! ¡Gol! Ya saben que la votación se encuentra en mi Twitter. Curran a votar y de paso síganme, no sean pinches. Queremos darles gracias a todos los bocerianos que decidieron ser miembros. Los del nivel más alto, bocerianos MX, estarán en un grupo de WhatsApp, donde platican todas sus penas y sobre todo en lo más hermoso, se comparten fotos de patas. Y además, juegan quinielas jornada a jornada. El primer lugar se lleva una tarjeta de Google Play. Y ahora, en esta ocasión, el ganador de la jornada 9 fue nada más y nada menos que Benjamín Aguilar Arce. Y con su canal que se llama BenjaArche88, se lo recomiendo porque sube videos de fucho y esas cosas. Bocerianos, llegamos al final de esta hermosa linda y bien hecha cruda, no sin antes mostrarles los mejores mumazos de la secta boceriana 2.0. Los memes también los voy a subir a mi Instagram semana a semana, así que sígame. Dígame lo que opina, déjale aquí abajito, me importa muchísimo su opinión, regálame una manita arriba, sígame en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, únete a la secta boceriana 2.0, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.